Tres, dos, uno, tres, dos, uno, tiempo. Tres, dos, uno, tres, 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 uno, La de las mapas, no te la piensas, por lo tanto en esto haces trampas Ha hierrado la pampa negra, así que cobras, vete loco, tal que van a las puertas Ay, que yo me la pienso, primo, si yo pienso en tu nivel, que es bueno, porque tú haces eso conmigo Y no tengo tiempo para quedar con mis amigos, como lo voy a tener, pa' prepararme las contigo Yo en la primera barra, yo voy a su signo, yo cojo la última y con esa que hago discos Yo estoy rapeando, sé que no somos lo mismo Si queréis, os puedo recibir su idea, lo único peor que una voz a ti se trasfera Es un pudo cuarta barra que hace como que rape Yo estoy rapeando, crack, loco, eres buenísimo de verdad Nacho de Stephen y Valor hicieron el tipo con el crack y le dejaron acabar la pensada pa'l final Yo estoy improvisando, hablo de mis colegas que ellos siempre están andando Tú te llevas bien con todos y no te están apoyando Saben que soy el mejor si nadie les está escuchando Que llevo bien con todos y me salgo Y si tú no te llevas bien con nadie es por algo Que empiezo a improvisar y no pensando Que duele con tu tonto, estás de tanto Un, dos, uno, 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 uno Gracias por ver el video.